Pero ya estoy arrepentido y quiero que lo sepa ¿Quién se la sabe bien, bien, bien? ¿Usted? ¿Seguro? ¿Se la sabe toda? ¿Se la sabe toda? ¿Quién se la sabe toda? ¿Se la sabe toda? Yo no sé, vamos a mirar ¿Quién se la sabe toda? Que ya se fue tan tranquila, me dio la despedida, así como sin nada Después de que me juró quererme tanto, fue cuando me llanto, nadie se a mí lloró ¿Por qué se fue? ¿Cuántas veces en la que me diga, usted se está cansando de tanta indiferencia? Pues nunca me hizo caso y me decía que si ella se a mí me echaba en la puerta Pero ya estoy arrepentido y quiero que lo sepa que soy un hombre nuevo Guatapé, doscientos años, estamos celebrando Ella no quiere verlo, aunque lo quiere mucho Le la pasa llorando, callando con su orgullo Y no quiere saber, de una nueva traición Cada día que pasa la veo más distante Por favor, por favor, que lo ayude Fernando, usted tiene que contarle Que el dolor puede matarme Que la noche de dormir no pude Porque se fue Pero yo la conozco y necesito Porque nunca está subiendo por culpa de tus errores No existan más Pero ya estoy arrepentido Y quiero que lo sepa que soy un hombre nuevo Que necesito verla Ella no quiere verla, aunque lo quiere mucho Se la pasa llorando, callando con su orgullo No quiere saber, fue una nueva traición Por mi culpa Ella se fue Bueno, Fernando, vea Fernando no está viendo lo que está pasando aquí Pero yo sí quiero que se dé cuenta que nos tiene conmovidos a todos Pero que se dé cuenta que lo queremos mucho Regalémosle un aplauso gigante a Fernando Que tiene Venga, regalémosle Fernando, vea Le voy a regalar el CD Agárrenlo, aquí está Y si el mil pesitos es para la gaseosa, hermano Gracias Ójalos, pues Y se lleva lo más lindo Que recibe un artista El aplauso grande de todo Guatapé Uy, Dios mío, bendito Me divisó la piel de verdad